Bueno muchachos, aquí continuamos. Fecha 11 de la Liga Isla del Fútbol Colombiano. Aquí arrancamos muchachos con el partido Bucaramanga-Jaguare. Partido bueno, intenso, buenísimo. Dos goles, Michael Rangel se le abrió la puerta. Sí señor, goleador del equipo Bucaramanga y está cerquita ahí, peleando el botín de oro. Por parte de Jaguare, Rafael Oliveira. Un partido bueno, intenso. Bucaramanga, sí señor. Mejoró y está en el octagonal. Faltan pocas fechas. Yo creo que este equipo, como siga así, va a conseguir el objetivo de entrar el octagonal. Y el goleador, Michael Rangel se le abrió la puerta. Y pasamos partido. Boyacá Patriota, el clásico. Y señor, buen clásico. Porque están peleando descenso Chicó. Está casi, casi. Todavía faltan partiditos importantes. Patriota hizo una campaña buena, se quedó, se quedó. Pensó que iba a estar una mejor campaña, pero no. Partido uno a uno. Gol de José Mosquera por parte de Chicó y por Patriota Andrés Ávila. Partido intenso, pero no le sirve a ninguno de los dos equipos. Porque Patriota quiere estar en el octagonal. Pienso que no le va a alcanzar. Y Chicó, salvación. Está peleando eso todavía. Todavía tiene chance. Pasamos partido. Junior, equidad. Partido bueno. Bien jugado los dos equipos. Junior jugó bastante bien. Junior tiene buen equipo. Junior tiene buen equipo. Tiene jugadores importantes. Y Johnny González. Sí señor, centro delantero. Marcó dos goles. Se le abrió la puerta al hombre. Marcó dos goles. El tercer gol lo hizo Luis Díaz, que es el goleador del equipo, con seis. Y por parte de la equidad, Juan Macha de cabeza. Partido intenso. Bien jugado por los dos equipos. Con lluvia, pero como decimos nosotros en el fútbol, con lluvia, sol, nieve. Hay que seguir para adelante. Y los dos equipos se entregaron. Buen partido vimos. Tres para Junior, uno para equidad. Nos vamos para Águilas. Río Negro. Y Leones. Sí señor. Clásico en medallo. Río Negro, sí señor. Está dentro del octagonal. Buen equipo. Un equipo que juega bien. Un cuerpo técnico serio. Y Leones, con amaranto, dibujando como director técnico. No había perdido. Le tocó perder. Dos uno a favor del Río Negro. Gole de Humberto Solio Botello, que es uno de los goleadores. Y Daniel Muñoz. Y por parte de Leones, Roger Lemus. Golazo. Es un jugador interesante. Juega muy bien. Tiene buena pegada. Y tiene buena sociedad con el equipo organizador. Tiene buena calidad. Pasamos. Medellín-Santa Fe. Uno de los clásicos de la fecha. Sí, está bueno, bueno. ¿Por qué? Porque Medellín se está quedando. Yo no sé qué le pasó al Medellín, que arrancó bastante bien. Tiene uno de los goleadores del campeonato, como es Ezequiel Cano. Goleador. Sí, señor. Lleva 10 goles. No es problema de Ezequiel Cano. Es problema defensivo, lastimosamente. Y en este momento está fuera. Pero partido con Independiente-Santa Fe. Medellín-2. Con goles de Cano. Independiente-Santa Fe. Con gol de Facundo Guichón. Sí, señor. Patea bastante bien. Es un jugador interesante. Y alto gol de Mosquera. Pero se llevó un punto importante del Independiente-Santa Fe. En el clásico. Uno de los clásicos de la fecha. Medellín se está quedando. Santa Fe está dentro del octagonal. Otro clásico. Millonario-Ocecalda. Buen partido. Partido bien jugado. Ocecalda tiene un equipo bueno. ¡A vaina! Empezó bien y continúa bien. Y va muy bien el oncecalda. Pero juega bien. Como el local, como visitante. No juega. No tiene miedo. Un equipo que juega a la ofensiva. Pero defensivamente es fuerte. Tiene un arquero bueno de calidad. Pero tiene buen equipo. Y aquí lo he demostrado. Millonario parece que se está quedando sin aire. Sin aire. Partido 2-2. Con goles de Gabriel Auche por Millonario. Y Andrés Cadavid de penalti. Por parte del oncecalda. Diego Peralta de cabeza. Y Marcelino Carrazo. ¿Verdad? Un pelado interesante. Bueno. Habilidoso. Tiene calidad. Y marcó su bolsito. 2-2. Pero ojo con el oncecalda. Que tiene un equipo bueno. Nos vamos para Deportivo Cali. De Esportes Tolima. Ñelda. A vaina. El Deportivo Tolima. Presente. Es el campeón del fútbol colombiano. Y volvió. Y está de primero en la tabla. Otra vez. Y jugando bien. Jugando muy bien en el Deportes Tolima. Y ganó. 1-0 con gol de Marcos Pérez. Que es el goleador del campeonato. Y goleador del equipo. El Deportivo Cali parece que le falta azúcar. Se está quedando el Deportivo Cali. Sí, señor. En el fútbol colombiano. En el fútbol internacional clasificó. Gracias a Camilo Vargas. Pero ojo. No se puede quedar fuera de la octagonada del Deportivo Cali. Ni de vaina. Felicitaciones al Deportivo Tolima. Campeón del fútbol colombiano. 11 fechas. Va a ir primero. Eso. Alguna cosa debe tener ese equipo. Y el cuerpo técnico. Señor. Felicitaciones. Pasto. Alianza Petrolera. Dos equipos en la mitad de la tabla. Pasto. Dos. Alianza Petrolera. Uno. Gole de Juan Vázquez. Y Ederson Moreno. Por parte de Pasto. Y por parte de Alianza Petrolera. Roger Torres. Y quedó por fuera el cuerpo técnico. Echaron a Juan Cruz. No le veo gracia. En realidad no le veo gracia. Porque es que va a ser el nuevo técnico. Tienen que dejarlo que termine el campeonato. Pero bueno. Este es el fútbol colombiano. Los directivos son tesos. No tienen un proyecto. Y entonces. Solucionan los problemas en el camino. Y así de esa manera el equipo no va a mejorar. Nos pasamos. Atlético Huila. Atlético Nacional. Vierda. ¿Por qué le ponemos emoción? Porque Atlético Nacional es equipo grande del fútbol colombiano. Y Huila es un equipo pequeño que está de último. Sorpresa. ¿Por qué sorpresa? Porque ganó Huila 1 a 0. Sí señor. De las sorpresas buenas en esta fecha. Con gol de un peladito. Andrés Amaya. Y señor. Tiene calidad. Y metió un golazo. ¿Sabes cuándo se le va a olvidar ese gol a ese muchacho? Nunca. Con 17 años. Marcarle un gol al Atlético Nacional. Y ganar el partido. Pero lo felicito. No sé por qué este equipo no está más arriba. Este equipo juega bien. Lastimosamente. Hicieron un cambio de técnico. Pero este equipo jugaba bien. Hizo buena campaña en el campeonato pasado. Pero el fútbol es así. Sacaron el técnico. Y ganar un primer partido de campeonato. Y está peleando. Está peleando pero abajo. Esperemos que se salve. Y terminamos la fecha. Con un partido interesante. Envigado. América de Cali. ¡Pierda! La vaina. Yo soy de los que digo. Como el jugador de fútbol. Que los técnicos no juegan. Pero parece que está jugando con 12 el América. Porque desde que llegó el Pecoso Cato no ha perdido. Entonces algo tiene que tener el Pecoso. Partido 1 a 1. Envigado. Gol de Wilfrido de la Rosa. Goleador. Rápido. Mete goles. Rápido. Ese pelador es interesante. Y por parte del América. Jonathan Pérez. Pero a vaina. Felicitaciones al profesor Pecoso Castro. Sí señor. El América está cerquita. Detrás del octagonal. Pero desde que cogió el Pecoso. El América de Cali. No ha perdido. Ni en casa. Ni en visitante. Y se ve otra actitud. Quiero saber qué pasa. Si es el mismo equipo. Refuerzo no ha llevado el Pecoso. Pero bueno. Ahí están los resultados. De cuando se le ve la mano del técnico. Felicitaciones. Bueno. Como decimos nosotros. Equipos grandes se están quedando fuera del octagonal. Pero viene lo bueno. Porque estamos ya. Más de la mitad del campeonato del fútbol colombiano. Hoy la tabla de posición es buenísima. Esta tabla está buena. Sí señor. La vamos a poner aquí. Una buenísima. ¿Por qué está buena? Tolima. Campeón del fútbol colombiano. Volvió. Otra vez primero. 11 partidos jugados. 25 puntos. Once Calda que arrancó bien. Y todavía está muy bien. No es picha. No es picha. 24 puntos. Ojo. Estamos hablando de Tolima. Y once Calda. Equidad. Que empezó bien. Y está despichando. Lleva cuatro partidos sin ganar. Pero los ahorro. Ahí está. Pero ya se le pueden acabar. Once partidos jugados. 22 puntos. Río Negro Águila. Ahí está. Mantenimiento. Porque tiene buen equipo. El cuerpo técnico bueno. 21 puntos. Junior de Barranquilla. Ahí está. No ha salido del octagonal. Once partidos. 20 puntos. Santa Fe. 18 puntos. Nacional. Está de séptimo. Once partidos jugados. 18 puntos. Bucaramanga. Ojo. Con Bucaramanga. Que estaba abajo. Y se pusieron los pelados las pilas. Once partidos jugados. 17 puntos. Ese es el. Los ocho que están clasificados hasta el momento. Ojo. Quienes están afuera. Deportivo Cali. Once partidos jugados. 16 puntos. América de Cali. Once partidos jugados. 16 puntos. Millonario. Once partidos jugados. 15 puntos. Ojo. Medellín. Once partidos jugados. 14 puntos. Equipo grande. Cuatro. Están afuera. Alianza Pertoroleja. Once partidos jugados. 13 puntos. Boyacá Chico. Once partidos jugados. 12 puntos. Patriota. Once partidos jugados. 11 puntos. Jajuares. Once partidos jugados. 9 puntos. Pasto. Once partidos jugados. 9 puntos. Envigado 11 partidos jugados 7 puntos Leone 11 partidos jugados 6 puntos Huila 11 partidos jugados 5 puntos Ojo con el descenso Todos están ahí mismito Esta es la posición del fútbol colombiano Ojo a las jugadas que se pueden quedar equipos grandes afuera y faltan pocas fechas Ahí está Goleadores del fútbol colombiano hasta este momento Marcos Pérez 10 goles Germán Cano 10 goles Dairo Moreno 8 goles Esos son los tres que están peleando Botín de oro hasta ahora Bueno hermanos nos vemos para la próxima que está interesante el fútbol colombiano y ya faltan pocas fechas ¿Para qué? Para el octagonal y para el descenso Y ojo estamos esperando la lista de la selección colombiana para los partidos amistosos Y ojo estamos esperando quién va a ser técnico de la selección colombiana ¿Para cuándo? Que la gente está en la expectativa Todo bien Todo bien ¡Hala que calidad! Joder mía Va a ser calidad man ¿O no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!